Ahí sí. Sí, sí. Así le dicen. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. La verdad es que... Víctor, cuando está en el aniversario del Club San Guillermo, dice este es el mejor club deportivo. Ahora dijo lo mismo acá. Entonces ahí estoy con una confusión. No, primero los quiero saludar a cada uno de ustedes. La verdad es que... Me va a creer que nunca más se me va a olvidar cuántos años cumple este club. Porque yo tengo la misma edad que este club. Por lo tanto, nunca más se me va a olvidar. Así que... Muchas felicidades. 38 años, no es menor. Creo que han pasado, y de hecho han pasado por mucho... Por un camino bastante largo. Así que solamente desearles lo mejor. Hoy día... Muchos de ustedes ya han sido dirigentes de este club. Hoy día le toca a Víctor. No sabía que jugaba a la pelota. Juega a la pelota, ¿no? No. Juega a tierra. Juega a tierra. No, pero lo importante es más que muchas veces saber o no jugar a la pelota, sino que también es participar. Yo creo que acá muchos de ustedes ni siquiera juegan a la pelota, pero está participando y acompañando al club. Así que solamente desearles lo mejor. Desearles que no solamente cumplan 38 años, sino que por muchos años más sigan creciendo. Creo que acá este club tiene muchas cosas que hacer todavía. Tenemos que, ojalá, el día de mañana poder lo antes posible habilitar esos camarines como corresponde. Ya la semana pasada, antes pasada, vinieron para ver la solución definitiva que vamos a tener con el tema del agua y obviamente ir mejorando el entorno para que el club efectivamente tenga mayores cosas para realizar obviamente sus partidos como corresponde. Así que solamente desearles lo mejor y que cumplan muchos años. Muchas gracias. Gracias. ¡Suéltala, primo! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Suena! Así. ¡Suéltala! ¡Tres, cuatro! ¡Qué bien! ¡Ahora! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!